No debemos dejar pasar ninguna expresión de violencia contra las mujeres por ninguna persona, en ningún espacio, bajo ninguna circunstancia, es válida esta expresión de violencia. Y cuando pensamos en cómo vamos a erradicar la violencia, tenemos que pensar en cómo educamos a un niño que queremos enseñarle a no ser violento. Nunca dejarlo pasar, siempre y cuando hay esta conducta, pararla. Bueno, de la misma manera nosotros, hombres y mujeres, adultos también, jóvenes también, reeduquémonos y pensemos, ninguna expresión es válida, no la dejemos pasar. Nunca es válida la violencia contra las mujeres y tenemos que reaprender a dimensionarnos y a relacionarnos desde la igualdad y desde el respeto. Por una sociedad libre de violencia.